Por primera vez en la historia, Nicaragua tiene una reina de belleza mundial, pero como en toda historia bonita, también hay antagonistas grotescamente feas, o sea, que hacen y dicen cosas grotescamente feas. No pretendamos aprovechar desde la fialdad la belleza, porque solo, solo almas que de verdad son feas, porque pretenden arrebatarle a otros los atributos, solo en almas que no conocen el amor, cabe el aprovechamiento, el arribismo, como ese, eso que refleja al fin y al cabo su propia orfandad e inutilidad, la insignificancia. A ver, primero envió a sus operadores políticos a tratar de confiscar y politizar la celebración y después les dice eso, que falta de seriedad, compañera.